Sábado, 12 de septiembre, estamos aquí, no importa si entrar a la ruta, y veo que esta es patria. ¿Cuánto va a haber escuchado ustedes? Dejarlas fritas por la sienta. Quiero soltarlas todo. Aquí viene Miguel. No quedó bien, no se va a salir ahí. Justo. Vamos a buscar la caída. Como tenía columbático enano. ¡Vacá, vacá, vacá, vacá! ¿Cómo se lleva esta? La cruz. La cruz. La cruz. La cruz. La cruz. Mira, la cruz. La cruz. Vaya. Vaya. Encuentrada. Tengo un granica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Mara! Enrolla, enrolla, enrolla. Enrolla, enrolla. Enrolla, enrolla. Enrolla, enrolla. Dirección para allá. Ahí, ahí, ahí. Enrolla, ya, ya. Enrolla, ya, ya, ya. Muy bien. Perfecto. Cirúrgica. ¿Así? Sí, mantiene la rueda ahí arriba nomás. No lo bajo. Tal cual. Tal cual, mantienela ahí arriba. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual. Ahí ya empezó a subir de adelante. Bueno, va bien. Ahí, ya, apretar para acá. Perfecto. Un poquito para allá. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda. Mantiene la rueda arriba. Va a empezar a bajar de atrás. Te va a desacomodar un poco, pero dale, va adelante. Dale, dale. Tal como hay, dale. Un poquito para bajar. Eso, ahí. Eso, ahí. Dale, dale. Perfecto. Pasate, dale. A la izquierda, a la izquierda. ¿Tu rueda acá, Lucho? No más. A la izquierda. A la izquierda. Espejo, buena. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. Tal cual. Perfecto. Coordinador de los Volos Panos Verso a la izquierda. Que miden, que wy ordinarislamos en mosca. El retiro elimina el Betel. Se, era el café. Espejo. Bienvenido. El Perla. Espejo. Claro, entonces, vas tube el Quizip Manuel. Itá y tiene un锁 en pan mano 10, ¿sap forbindadad 세계? ¡Suscríbete! ¡Para, para! ¡La antena, la antena! ¡La antena! ¡Dale, perfecto! ¡Dale, dale, dale! ¡Tirote! Ahí, ahí vaya a tener que acomodarte, eso, dale, dale, dale. Ahí, dirección pa' acá. No tanto la dirección pa' acá. Dale nomás. Ahí, todo eso. Bien. ¿Qué puede llamarse, hermanito? ¡Dale, dale! Ya. ¿Algún video que valga la pena por lo menos? ¿Hay que cambiar los detalles mecánicos entonces? No tanto, va a este lado, va a este lado Eso, ahí, dale, dale, dale Va a este lado un poco, va a este lado, va a este lado Va a este lado, va a este lado, va a este lado Va a este lado, va a este lado, va a este lado Va a este lado, va a este lado Va a este lado, va a este lado Dale, 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 derecho nomás Dale, dale, derecho Uy, uy, uy Gracias, gracias 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 ¿Qué pasa? mira como se agarra el neumático dale 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 despacio no mas dale dale voy a bajar ahora voy a bajar dos la bahía para abajo viste? ahí si, eso compadre y 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